Todos saben quién es Luis Alasar Galicia, es el dueño de las calles, afirman comerciantes y vecinos de Tepeaca. En efecto, es el líder de uno de los tianguis más importantes de América Latina, cuyos comerciantes lo mismo tienen un pie metido en San Martín Texmelucan, como en el Estado de México. A eso se suma el control del mercado municipal y el mercado ambulante que se instala en las principales calles de la cabecera municipal. Y por si no fuera suficiente, cada año es el encargado del control de puestos en la tradicional fiesta del niño doctor. La ley del municipio de Cautempan, Puebla, Flor Coral Rodríguez Cárcamo, sufrió un ataque a balazos en el municipio de Zapotlanejo, en el Estado de Jalisco, en donde fue asesinado a su marido. Familiares reportaron que ya fue trasladada a su casa y se encuentra en estado estable. Este es el segundo atentado que enfrenta la alcaldesa. El diputado federal del PAN, Juan Pablo Piña, rindió su informe de labores cobijado por la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, quien aseguró que el legislador es uno de los activos más valiosos de su partido. En su intervención, Juan Pablo Piña resaltó el trabajo emprendido para lograr la aprobación de la ley anticorrupción contra el robo de hidrocarburos y la indexación del salario. Además del gusto y la ficción, hay otras cosas a considerar cuando se elige una carrera. Estudiar una carrera profesional en México es rentable porque una persona con licenciatura puede ganar 75% más que alguien que solo estudió la preparatoria. Sin embargo, el problema es que los jóvenes eligen carreras no rentables. Así lo concluye el estudio con Paracarreras 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad. La vida apagó el brillo en sus ojos y ellos decidieron derrumbar prejuicios a través de un balón. Ellos son los Topos FC, el equipo poblano de fútbol para ciegos y débiles visuales. El gobernador Rafael Moreno Valle abanderó a la delegación poblana de atletas que participarán en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Buenos días, muchas gracias. Gracias.